seguimos dándole seguimiento muy de cerca a lo recién ocurrido con la tienda de electrodomésticos multimuebles en esta ocasión tenemos declaraciones en exclusiva ofrecida por una ingeniera quien revela con punto y coma cuál habría sido el posible motivo para que este edificio colapsará hola qué tal sean bienvenido una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 la retiración de una columna del edificio de cuatro niveles que colapsó este miércoles habría sido el motivo para que el edificio colapsará conforme a una declaración es ofrecida por una ingeniera el de plome de la edificación dejó varias personas heridas de gravedad una columna del edificio de cuatro niveles que colapsó en la vega este miércoles habría sido retirada por un maestro constructor en medio de trabajos de remodelaciones a la estructura de esta manera lo indica una persona aún sin identificar por medio de un audio donde además afirma que la estructura se quemó hace varios años específicamente en el año 2019 y que tras el siniestro los dueños de referido colapsado inmueble querían construir otro nivel en la estructura según indica la persona que ofreció estos detalles los trabajos de remodelación se estaban ejecutando en una de la mañana del día de hoy cuyo maestro constructor tumbó una columna del colapsado edificio a lo loco un ingeniero conocido había pasado por ahí y le dijo al dueño que eso no se podía hacer que sacar a todo el mundo de ahí porque el edificio se iba a derrumbar y se fue no pasaron ni 20 minutos cuando el edificio colapsó aseguró en el referido audio la informante hace cuando el edificio se quemó aquella vez que se le quemó el techo nosotros fuimos a hacerle un trabajo a ellos y ellos querían construir otro nivel más y mi primo que es el tutorial te dijo que ya el edificio no aguantaba más que tenía demasiado peso entonces mi primo iba mañana que ellos le habían solicitado una visita porque estaban haciendo una remodelación y querían tumbar unos muros para ver si se podía pero supuestamente me dijo mi primo que el maestro empezó esta mañana y tumbó un muro de hormigón y unas columnas a lo loco entonces no hacía ni 20 minutos otro ingeniero conocido había pasado por ahí y le dijo al dueño no 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 saquen a todo el mundo de aquí que que eso no se puede hacer que este edificio se va a derrumbar y salió y se fue y no pasaron 20 minutos cuando el edificio se cayó por el momento están sido todas las informaciones obtenidas más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia así que lo invito a suscribirse a este canal darle me gusta al vídeo y a compartir la información por todos los medios recuerden dejarnos su opinión debajo de este vídeo en la caja de los comentarios acerca de lo que usted opina con relación a esta noticia que usted ha hecho el vídeo en el vídeo en la caja de los comentarios